Con las cámaras de Labio Music desde Fontana, California Esto se llama por apodo Lalo Les costó muy caro, les demostré quién soy Recuerdo de morro, cuando hice esto Mi entes me gustó, y el negocio creció Por apodo Lalo, Michoacán el Señor Ya que me les presenté voy a contarles un poco De lo que yo he vivido y agradecido yo estoy Y aunque lejos me encuentren, sigo firme en mi labor Con mi gente ando al millón en Fontana, mando yo Como lo recuerdo, cuando me cayeron Hombres bien armados, quería andarme en cuello Pero no he podido, estar con este viejón Me sobra el respaldo, de gente que estimó Y un abrazo a la familia que son mi adoración Especialmente a mi hermana que tiene mi apoyo Recuerden que en Sinaloa siempre verán Adolfo En el rancho del melón con mis compas de grado Adolfo Gracias por ver el video.